¿No? ¿Ey igual? ¿Siempre? ¿Quien va a quien fuego? Ey yo, ey yo quien, la producción ¿Quieres de mi dro, dro, dro? Se pone coqueta, prende y enrola Ella se descontró, dro, dro Se pone coqueta, bailando me provoca ¿Quieres de mi dro? Entramos en candela cuando suena la bocina Bailando, mi morena es una asesina Whisky con chela, es la medicina La yeka es mi escuela, llegó el que domina Andamos de fiesta en la calle Nos vamos pa' la disco, nos vamos pa' el baile Te voy a robar cuando la party se acabe Me dice que le gusta, me dice que no pare Sácala suave, na' más no se trabe Que apenas comienza, no creo que se acabe Vista a tus amigas porque a mi click me traje Fúmale, fúmale que el efecto no...